¿Cuál es la venta? Sí, muy bien. ¿La demanda cómo está? Pues ahorita está tranquilo. ¿Baja demanda? Sí, está. ¿Sí? Está baja la venta ahorita. ¿Cuál es la que más vendes? Este, la que es la mediana y la chica. Mediana y chica. ¿Y de sabores, digamos? Nada más ahorita tengo la pura televisión. Pues esperemos que sí, Japatito. Mañana que inicien clases, que inicien actividores en las oficinas. Sí. ¿Cuánto cuesta una rosca? Le ponemos el tradicional de chica. Le cuestan 40 pesos. Mediana le cuesta 120. Y la grande en 200.